Inicio a la sesión, a la segunda sesión ordinaria de la sesión, de la comisión mixta y justamente para poder tratar ya la convocatoria a elecciones judiciales, ¿no? Entonces en ese sentido ya hay una propuesta y al cual se va a poner en consideración el día de hoy en esta sesión, ¿no? ¿Esta propuesta qué plazos determina? ¿Qué es lo que implica la ley? Mire, está casi plasmado de lo que la ley, la 144, habíamos trabajado, es la misma. Solamente con el tema de las notas y algunos cambios operativos. En ese sentido, nosotros al menos creemos que hoy se va a dar la aprobación y posteriormente pasaremos o remitiremos a la asamblea, al pleno de la asamblea legislativa que es al presidente Nato David Choquehuanca, ¿no? Senador, ¿se ha cuestionado por qué se convocó cuando había premura por las elecciones judiciales y ya son casi ocho días desde que se ha promulgado la ley? Bueno, nosotros hemos estado trabajando en la convocatoria propuesta, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que nos hemos dado el tiempo para poder convocar y justamente hoy día miércoles nosotros estamos convencidos que la voluntad política de nuestros diputados y senadores podamos dar curso hoy a la aprobación de esta convocatoria, ¿no? ¿Cuándo se les lo han criticado? Dicen que vieron carnavales a trabajar, ¿qué les responde? No, yo les preguntaría y les diría también si estaban de acuerdo con la aprobación de la 144 en su momento, ¿no? Porque nosotros no vinimos desde ahora, vinimos desde el año pasado trabajando y aprobando más que todo esta ley, la 144. Y bueno, los que están criticándonos creo que deberían primero prefuzgarse en su momento si votaron o no por esta ley, ¿no? ¿Cuándo se prevé tener ya los magistrados si todo avanza dentro de lo normal? Mire, tiene su proceso. Nosotros, como dije, hoy vamos a tratar de aprobar en esta sesión mixta y posteriormente remitimos a la asamblea y seguramente el Hilata David Choquehuanca convocará a la asamblea para poder aprobar esta convocatoria y bueno, de ahí ya tenemos los plazos establecidos, ¿no? ¿Establece entonces la convocatoria? Sí, está establecido. Gracias.